Llevamos esa historia jamás contada Llevamos colores que crean un estilo Llevamos tus ganas, tu esfuerzo, tu mensaje Llevamos tres docenas de mantecados Llevamos tu idea adelante Llevamos lo que te importa a quien más te importa Llevamos tu actitud Llevamos tus envíos tan lejos como quieras Llevamos un sí, estás en el equipo paralímpico Llevamos tu voz Llevamos tu apoyo Llevamos lo que necesites Estés donde estés Llevamos lo que llevas dentro